bueno aquí tenemos este temporizador electrónico con arranque por sensor el cliente no lo envió porque estaba fallando el ajuste del sensor después de hacer la reparación electrónica pertinente vamos a verificar de que el equipo no se encienda, vamos a necesitar los periféricos como el sensor vamos a enviarlo a sitio para que el cliente haga la prueba únicamente vamos a energizar a 110 y verificar de que los leds no funcionen entonces vemos que el equipo nos está encendiendo y acá nos muestra el led del contacto R y bueno ya como comentábamos nos faltan los periféricos como el sensor para poder balear todas las pruebas